Squad Tuvo Osea lo bombardearon realmente Osea yo entiendo que Que el videojuego podría tener cosas interesantes Hay que darle el beneficio de la duda Como a todo en este planeta Sin embargo hay que decir una verdad Y es que pues la bandita Vio esa madre wey y dijo Putas wey no mames no me chingues Que es esto No se ve mal osea legítimamente creo que el gameplay Puede ser divertido No dudo yo que Rocksteady Haya encontrado la forma De hacer que el juego sea divertido De una forma u otra Pero Pues vato Se ve como un shooter genérico Parece un Fortnite con un poquito mas de De carnita Lo retrasaron si parece que Creo que fue Jason Schrader No se pronunciar su apellido Es un periodista de videojuegos famosillo Que tiene por ahi varios Articulos interesantes sobre Ubisoft Que ahi luego los platicamos Creo que ya los platicamos una vez No me acuerdo Pero bueno El chiste es que Este cuate dijo que Según reportes Retrasaron el juego Y ya todos hicieron eco de esta noticia Que porque Como salió el gameplay En el stereo play De hace una semana Dos semanas La gente se quejo mucho Y es que como no te vas a quejar La verdad El juego no se ve bien Curioso Porque osea No hablo de lo grafico Graficamente se ve brutal Suicide Squad No dudo mucho Que vaya a ser un par de aguas En lo visual No lo dudo La cosa es que uno Honestamente No entra a estos juegos A los de superhéroes Para jugar a un juego como servicio Porque A ver Hay que hacer unos güeyes Realmente Si tiene Tiene pinta de Juego como servicio Tipo Avengers Lo cual es irónico Porque Gotham Knights Parecía ser un juego Más como servicio Y resultó que este era El que Estaba ahí detrás Este es el juego como servicio Que traía Warner en la mochila Así que Pues no lo sé Les digo No se ve mal Se ve que podría estar divertido Pero Estos personajes No necesitan esto ¿Sabes? Y menos Que se lo encargaran Un estudio como Rocksteady No hay que Tampoco exagerar Por ejemplo Monolith Ahorita los Los creadores de Shadow of Mordor Si no me equivoco Se están encargando De Wonder Woman Van a utilizar Su sistema Nemesis O sea Allá si vamos a tener Un juego Que va a ser Enteramente Single player Pero Me rompe mucho Que teniendo A un estudio Tan experimentado Como Rocksteady Los hayan puesto A hacer esto Porque Yo no creo Que Rocksteady Haya querido hacer esto La verdad O sea Ellos nunca habían dado Pinta de De algo así O sea Habían tenido Pases de temporada Por ejemplo En Arkham Knight Pero Les repito Todo eso se nota Que era enteramente Decisión de Warner Y no sé Por qué Mandarlos a hacer Este juego En serio O sea Podrían haber hecho Cualquier otra cosa Y pues nada Digo Se está reportando Que lo van a retrasar De forma indefinida O sea No sabemos Iba a salir en mayo Y ahora esto Lo mandaría Para finales de año Según por las malas Críticas que recibió El gameplay Porque A ver No es un secreto Que mucha bandita Se quedó con cara De what Vean Hay cosillas Que se ven chidas Por ejemplo Aquí el movimiento De boomerang Se ve brutal Se ve cabrón Pero por ejemplo No sé Ver a Harley Quinn Balancearse Es como Ok Y luego ¿Qué es esto? O sea Es un sandbox Son escenarios Cerrados Creo que ese es el problema Que a pesar de que Ya entendemos Cómo se va a estructurar El juego Cómo va a monetizar Aún hay cosas Que no se entienden Como que Qué chingados son A ver El retraso No creo Que vaya a ser De ninguna forma Para Para ser los single player Creo que sería Muy muy difícil Ya ahorita A estas alturas Del partido Pero Yo creo que Si podrían No sé Tratar de nivelar Un poquito ese pedo De las microtransacciones Porque La verdad A pesar de que Aquí te están Con puro bla bla Acerca de 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 que Mucho contenido Va a ser gratuito Etcétera Etcétera La bandita se quedó Con que Dude Hay un nivel Junto al nombre Del personaje Me vale verga Todo lo que me digas Y ahorita Ya estamos saturados De ese tipo De videojuegos O sea A ver Hay algunos Que están muy consolidados Todos quieren su Fortnite Yo lo comprendo Pero Así como todos Quieren su Fortnite No cualquiera Puede ser ya Como Fortnite Porque esos vatos Entraron en el momento Indicado A la hora correcta Y vaya Por eso explotaron Ahorita a estas alturas Del partido Cuando la gente Ya está tan saturada De juegos como servicio Y luego después Lo que más duele Es después de haber visto Lo que le pasó a Avengers Es que a ver Crystal Dynamics No es un mal estudio Square Enix No hace malos juegos En su mayoría O sea También hace cosas buenas Y aún así Hicieron Avengers Y bueno Pues acá El caso de Rocksteady Pues lo mismo Entonces Yo pensé Que si era Fortnite No, no es Fortnite O sea También Digo Visualmente Se ve mil veces Mejor que Fortnite Pero No sé O sea Veo el juego Y no le agarro el chiste O sea Es Todos Todos son Pendejos Personajes de shooter O sea ¿Sabes? Ahí creo que de ahí Viene el problema Le falta más personalidad O sea Podrías tener un mundo Visualmente interesante Pero No le agarro La personalidad De este juego No Simplemente No le agarro Guardar en plan Pinche fórmula Toda culera Vamos a Vamos a copiarla Es que ese es el problema ¿No? O sea Aparte de que todo Está saturado Ya tienen la referencia De Avengers Avengers debió haber sido Un 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 maestro Perfecto Para que se dieran cuenta De que el público No está interesado En estos juegos O sea Podrían haberse las dado De a nosotros Nos va a salir bien Pero es que no O sea Imagínense Tan mal salió Avengers Que terminó perjudicando La imagen de Guardianes De la Galaxia Que es un gran juego Muy buen juego Debería jugarlo todo mundo Que es un single player Pero como visualmente Se parecía Avengers La gente no lo compró Y lo mismo Le va a pasar a este Ojalá lo arreglen Así como lo mostraron Esa lo que daba Ojalá ahorita Con el retraso Que le van a meter Ojalá si lo arreglen Ojalá No sé Veamos ahí algún ajuste Que Que nos termine Nos termine Hacer camino de opinión O sea Creo que lo más importante De estos casos Si es cuando Aprenden de los errores Pero ahorita Así como el juego Ha sido presentado En este gameplay Específicamente La verdad es que Dudo Como no querías Que la gente se emputara Es que Estaba en todas partes Y no son mensos Por eso primero Sacaron puros trailers Cinemáticos De la historia Porque sabían Que en cuanto sacaran El gameplay La gente se iba a emputar Y estuvo chistoso Porque se ve Que lo trataron De prolongar Lo más posible Lo más posible Trataron de prolongarlo Y pues Ahí está tu resultado Bueno Guardián de la Galaxies Avengers Pero bien hecho No No se parece Nada a Avengers No se parece Nada a Avengers Con las microtransacciones Si las compañías De juegos Que solo piensan En dinero Sin querer Crear un buen servicio Menos mal Que hay empresas Que no son así Es que Repito Aquí No le echan la culpa A Rocksteady No O sea Aquí la culpa Enteramente Es de Warner O sea Warner es el que Pide esto Warner es el que dice Dude Quiero que me hagas Un juego como servicio Es la tendencia O sea Es el problema Cuando te das cuenta De que todos estos juegos Son hechos Con un Con un Con base En un estudio de mercado En vez de Una propuesta De la propia desarrolladora No está mal Que hagan este tipo de juegos No No está mal Lo malo es que Lo hacen con personajes Que no queremos verlos Con este tratamiento O sea No se wey Es que No tiene No tiene cabida Hasta aquí ¿Sabes? Cuando pienso En Capitán Boomerang Que pienso en metralladoras Dice el mano Efectivamente Mi buen mano Efectivamente ¿Cómo lo supiste? Y luego No sé O sea A mi A mi me saca mucho De onda Les digo Que Que todos los personajes Si se ven visualmente Diferentes Pero es que todos Al fin y al cabo Son un shooter O sea Mínimo Avengers Avengers Hace que Hulk Pelé con las manos Wey Hace que el Capitán América Pelé con el escudo Wey Que Thor Pelé con el martillo Se ven visualmente Distintos Avengers Que es el peor Ejemplo Para decirle a alguien Lo que debe de hacer Y este juego Lo hizo al revés O sea Toma Toma el mal Ejemplo Toma lo malo De Avengers Que es el juego Como servicio Y lo convierte En un shooter Que nadie pidió O sea Es que literal Está Está en la lela Lo único que puede salvar Este juego La neta Es el nombre de Rocksteady Lo único que podría salvar Este juego Neta Espero que lo reparen Espero que ahorita El retraso que vaya a recibir Sea por algo bueno O sea Ojalá Si sea por algo bueno Y Y pues nada Pues habría el resultado final Dentro de unos meses Creo que es lo que más Lo que más estamos esperando ¿No? La pregunta aquí es De los que están aquí en el chat ¿Quién espera ¿Quién espera realmente este juego? ¿Quién tiene curiosidad Siquiera de jugarlo? Yo sí la verdad O sea En cuanto Si hubiera salido ahorita en mayo Claro que lo hubiera jugado Para ver qué tal Pero ¿Quién más tiene curiosidad De De echarse un ratillo Ahí las partidas?